Principalmente me motivé por crecer profesionalmente y porque sabía que estudiar un máster era un elemento diferenciador en mi currículum para optar por un puesto de trabajo. Lo elegí por el amplio gama de masters que tienen disponibles y porque los asesores cuando estuve interactuando con ellos fueron muy amables y me ayudaron a responder todas las dudas que tenía y también porque me informé bastante sobre la escuela y vi que tenían pues una amplia carrera académica. La escuela ha sido un gran apoyo para mí en este camino en el cual me he encontrado sola en este país pero sé que con ellos he podido ir avanzando y sobre todo con la ayuda de cada uno de los profesores que he tenido en mi máster. A pesar de que he tenido altos y bajos durante todo este año me quedo con todo lo bueno que he aprendido y claro que lo volvería a repetir. Gracias por ver el video. ¡Gracias!